Soncia voy cantando Aquí se construye una historia de amor Una historia apasionante, llena de desenlaces El señor me está diciendo que estamos de afán Que esto estamos de apresurados Bueno, entonces, la historia es así Son dos hermanos gemelos Uno es arquitecto todomillonario que se llama Adrián Sea Yo no puedo creer que de ese lote tan espantoso Tú vayas a construir esto Definitivamente todo lo que toca se convierte en oro Y el otro es un maestro de la construcción Así todo bonito como yo El Antonio Ríos Ya no sirve ser estudiado y tener experiencia Estamos exalados ¿A usted qué es lo que le pasa? Que cada vez que yo cumplo años le da la lloradera ¿Cómo dejar a un lado a doña Leo? La que armó este carnaval Me muere pánico de que Toño llegue a descubrir que tiene un gemelo Y me da miedo que compare su vida con la de su hermana Bueno, resulta que un buen día Antonio descubre el secreto que su madre tenía cuidadosamente guardado durante 30 años ¿Y yo qué hago aquí? N.N de seis meses aproximadamente busca su hogar Y ahí empiezan las dudas ¿Será que es que yo me perdí cuando estaba niño o qué? ¿Quién soy? ¿Donny usted es adoptado? ¿Quién? ¿Yo? ¿De dónde vengo? Pues eso era lo único que faltaba que Oranga decir que no soy hijo de mi madrecita Hasta que se entera que tiene un hermano gemelo El Adrián Ese mansito debe tener la misma edad mía ¿Sí me entiendes? La misma cara, si lo confundieron Qué impresión que uno tenga un mansito igualito a uno por ahí Obviamente, Antonio no sabe que su hermano gemelo es un poderoso arquitecto Que a partir de hoy, asume el cargo como presidente de Z y R Mi muy querido hijo Adrián, como le corresponde Pero con problemas igual ¿Tú te das cuenta que si algo te pide que me muero? Nene, no te pongas brava, por favor Ay, maldita sea, ¿por qué te haces esto? Mar, ¿tú qué haces con esto? Esto no es lo que tú crees No, y vaya con el tiempo el encuentro que se fueron a dar ¿Cómo dice que se llamaba el sujeto? Dijo que se llamaba Toño Ríos Necesito antecedentes de un sujeto de apellido Ríos Yo pagaría lo que fuera por verle la cara a mi hermano Cuando sepa que yo soy su hermano Agente, le puso el chaleco Andi Balas al doctor Sí, mi comandante Ahí está Pero, ¿ustedes lo cambiaron de ropa o qué? No, para nada Entonces ese no es Adrián Ahí, ahí Ahí va el doctor Adrián No entiendo nada, ¿qué es esto? Atención, atención El sospechoso se dirige hacia el doctor Atención, atención Ese mansito es igualito a mí Un momento, por favor, esto es una hermana Suéltela Usted me quería a mí, déjela ir Ahora, resulta que tanto Antonio como Adrián tienen su mujercita La arquitecta Margarita es la novia del señor Adrián Ahora, no lo puedo creer Te acordaste mi cumpleaños Sí Precioso Y Tania es la novia de Antonio Pues del otro galán Esta noche Antonio y yo vamos a tener Lo que nos merecemos Pero en esta historia todo se revuelve Es que yo vengo a usarme las de dueños Venirá, venga Antonio quiere entrar en el mundo de Adrián Buen día Doctor, sea muy buenos días Adrián, abre la puerta Usted provocó esto, Tomito ¿Ahora qué va a hacer? ¿Estás pensando suplantar a tu hermano? Y claro, Adrián en el de Toño ¡Papito! ¿Pero qué es Primo lo paralizó la novia o qué? ¡Papito! Y en este cambio Algo grande crece en el corazón de Antonio por Margarita No, ¿qué tal? Usted viene de un lugar distinto al mío que yo no conozco Y como gemelo es gemelo El Adrián, mire la que vino a armar ¿Tania? ¡Ay, qué es esto, Dios mío! Hermano, me gusta su gente ¿Y en lo que van a quedar? ¡Ja! Me va a suplantar Va a asumir la presidencia de mi empresa Mientras yo me voy a un centro de rehabilitación ¿Que qué? ¿Que lo voy a reemplazar? A esta historia, agréguele los papás de Adrián A ti parece que te interesara más tu viaje que tu hijo Si fuera cierto que Adrián tiene problemas Pues es porque tú no has dejado que él investigue en su pasado Y que busque sus orígenes ¿Para qué buscar a una mamá que abandona al niño cuando es bebé? ¿Y las bellezas de sus primos? Nadie en esta maldita oficina sabe dónde está No, 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 no Un momento Un momento porque todos sabemos perfectamente dónde está el primo Adrián Yo sé, está en un hueco escondido fritándose en la rumba Nah, qué bonita familia Pero es evidente que él no puede ser el presidente de la compañía Claro que no El perfil para ese cargo lo tengo yo Tú sabes perfectamente que ahí se necesita es un financiero o no, Bernardo O un abogado Lo que se necesita es un constructor, es decir, yo Pero el damnificado sí es Bernardo Con otra de las estrategias de Adrián Eres el mejor amante que he tenido Déjame una foto del mansito ese Y yo le digo a mis amigos del barrio que se encarguen del resto Aquí está su vengador, profe, úseme No, ahora mire todos estos personajes relegantes que conforman esta construcción Ahí está la joya del Omar Ja, qué tal Tengo, la tengo, la tengo Vamos, pa' de verle Tía, pero con cariñito, levánteme con cariñito Tía, usted no se imagina, yo hace un rato estaba clavado, trabajando, estudiando Sí, cómo no, mire, mire las olas que son Se me levanta ya, pero ya, pues ya Se va a ver a sus hijos, se viste y se va a buscar trabajo Donde me dejan al tío Cooper Un personaje re especial Siga revisando, mijo, que mientras tanto yo me he hecho una bañadita en esta piscina Que me acuerda tanto a esa quebradita que había en la finca donde yo nací ¿Y el sifón? ¿Qué pasó con el hueco del sifón? También forma parte de esta construcción el Doc El mejor amigo de Antonio Créame lo que le voy a decir Está orando muy ingenuamente Se va a meter en un problema por estarle esculcando la vida del arquitecto ¿Qué va? Si ese man se va a poner feliz cuando me vea, se va a acordar de mí Ay, cómo no Y para rematar, está Don Picón Un maestro de la construcción De doble faz Esta es mi hoja de vida, sí o no Aquí está la del Hugo, que es el todero El que se encarga de hacer todo ese más le va a servir para lo que usted quiera El tipo sabe de plomería, vea Le voy a contratar a toda la familia ¿Sí? Le voy la oportunidad ¿Usted me está hablando en serio, Don Picón? Sí, pero ojo ¿De verdad? Lo tengo entre ojos Sí, no se preocupe El que falle se va con la parentela Acompañado de protagonistas de primera línea Manuela González y Lincoln Palomeque ¿Quién hace las dos actuaciones? La de Antonio y la de Adrián No, se pasó Es que esta obra tiene de todo Fue un magnífico elenco Es del mismo director de Betty la Fea y de los Reyes El chino Mario Rivero Y de las mismas libretistas de la viuda de la mafia Nubia Barreto y Gilma Peña No, pues, pasaos Es que de aquí podría seguirles contando de todo Menos el final Novia para dos Gran lanzamiento Amamos las historias Por RCN Novelas ¡Gracias!